Cuando se trata del mantenimiento de un vehículo, uno de los problemas más comunes que los conductores encuentran es el ruido producido por las zapatas al frenar. Esto puede ser bastante alarmante y generar preocupación en los conductores, ya que el ruido puede ser indicativo de un problema en el sistema de frenos. Entonces ¿cuáles son las posibles causas del ruido de las zapatas al frenar? Existen varias razones por las cuales las zapatas de freno pueden producir ruido al frenar. A continuación, te diré algunas de las causas más comunes. 1. Desgaste de las zapatas. El desgaste excesivo de las zapatas de freno puede hacer que produzcan ruido al frenar. Cuando las zapatas se desgastean, el material de fricción se vuelve más delgado y puede generar vibraciones y ruidos al entrar en contacto con el tambor de freno. 2. Suciedad y residuos. La acumulación de suciedad, polvo y residuos en las zapatas de freno puede interferir con su funcionamiento adecuado y causar ruido al frenar. Estos elementos pueden afectar la fricción entre las zapatas y el tambor de freno, generando ruidos molestos. 3. Superficie irregular del tambor de freno. Si el tambor de freno presenta una superficie irregular o desgastada, puede causar que las zapatas produzcan ruido al frenar. La superficie áspera o desigual puede interferir con la fricción adecuada entre las zapatas y el tambor, generando vibraciones y ruidos. 4. Falta de lubricación. La falta de lubricación en los componentes del sistema de frenos, como los resortes y los pernos, puede causar fricción excesiva y ruido al frenar. La lubricación adecuada ayuda a reducir la fricción y el desgaste de los componentes, evitando así ruidos innecesarios. 5. Calentamiento excesivo. Si las zapatas de freno se calientan demasiado debido a un uso excesivo o a una conducción agresiva, pueden generar ruido al frenar. El calor excesivo puede afectar la integridad del material de fricción de las zapatas, causando vibraciones y ruidos al frenar. Suscríbete para más videos.